El IBEX 35 se deja un 1,2% arrastrado por el fuerte desplome de los bancos que se han hundido después de la sentencia del Tribunal Supremo que establece que serán las entidades las que tengan que pagar el impuesto de actos jurídicos en las hipotecas. Sabadell y Bank Inter han sido los más castigados en esta sesión, los dos con caídas de más de un 6%, aunque ningún banco se ha librado de los números rojos. Los menos afectados, Santander y BBVA, aunque los dos han caído cerca de un 2%. Pérdidas también en los bancos del mercado continuo de más de un 6% para LiberBank y de más de un 5% para Unicaja. En cambio, volviendo al IBEX, DIA ha sido el mejor valor de la sesión con una subida de más del 5% después de sus últimos desplomes de las pasadas sesiones. Subidas también de más de un 2% para Acerinox y para Colonial en el caso de la inmobiliaria después de que Standard & Poor's le haya mejorado el rating. En cuanto a Europa, los grandes índices se han dado la vuelta a la baja hacia el final de la sesión y han terminado con caídas. En el caso del DAX 30, pérdidas superiores al 1%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com